Chicos, ¿quién se encarga de la imagen de ustedes? Porque veo que tenemos cuatro hombres de negro y uno con sombrero siempre. Nosotros no tenemos la culpa de ellos. No, pero no busco culpables. Digo, ¿quién se encarga más o menos de buscar esta imagen tan interesante? Que lucen en sus shows también, ¿no? Una oficina de la gente que se encarga de todo. Tenemos una oficina de frenta, una oficina de imagen, una oficina de música. La verdad que de hecho están acá con nosotros. Estamos escuchando una sesión de fotos para una revista juvenil que aquí en México es muy conocida. Y justo están las personas de aquí de prensa. Así que no te queremos poner presión, Diego, pero están escuchando. Oh, me siento, estoy un poco nervioso, chicos. Estoy un poco incomodado. No, quisieron darle como algo formal, como juvenil. Un poco así fugada, que tengo tipo europeo y así. Pero bueno, no funcionó y ya la estamos cambiando. No, ahí vamos. La verdad es que estamos muy contentos. Esta gente siempre nos... es gente muy preparada, capacitada. Y siempre nos pregunta si estamos cómodos. Y bueno, a nosotros nos gusta lo que nos ponen. Siempre respetando nuestro estilo y nuestra esencia. Y bueno, pues, de hecho ahora andamos nada más en calzones. Ah, está muy bien. Y es mi presencia, andan en calzones nada más. Es más cómodo, es más cómodo. Muchachos, bueno, a los argentinos. A mis amigos de Argentina se les ha pegado el acento mexicano, el acento chilango, de una forma increíble. Desde ya que sí, pero tanto a Oscar como a Meni, ¿qué es lo que se les pegó de los argentinos? Bueno, de repente yo ya no sé qué estoy hablando. Si estoy hablando argentino, si estoy hablando chilango, si estoy hablando ya de mi tierra de Guadalajara. No sé, mi familia llega y me dice, ¿tú qué onda, eh? Porque traes acento de todos lados. Pero no, la música argentina, el clásico asadito que Seba siempre está ahí. Eh, vamos todos, vamos a una chica en casa. O sea, entonces eso es lo que más, lo que más hemos aprendido. Mati que nos da mucho alfajores de maicena que son deliciosos. Ah, qué bueno. Y el fernet y el lomagante. Lomagante, ahora estamos tomando unos matesitos acá. Ah, bueno, pero esa combinación de alfajor de maicena con fernet es letal. No, pero es muy rico, eh, la verdad. Es muy rico y llega Mati y nos dice, un fernecito. Pues, ¿por qué no nos echamos un fernecito? Ah, está muy bien. De haber comido tanto, pero tanto picante, digamos que un alfajorcito con un fernet no es tanto, eh. Es casi digestivo comparación con lo otro, ¿no? Claro. Sí, sí, la verdad, imagínate, acá todo es fuerte. El tequila te quema, el chile también, y decirte, cuando vengas te vamos a hacer que te comas el chile. ¡Ah, bueno! La gente que piensa que el mate es marihuana, imagínate. No, sí, me imagino que debe ser así. Y recuerde a toda la gente que pueden ingresar a www.tobioficial.com, que es el sitio en internet de los chicos, y también la página Tobi Oficial en Facebook. Le dan un me gusta y se asocian también a esta comunidad. Muchachos, la verdad que espero que vengan muy, pero muy pronto aquí a la República Argentina a hacer este merecido concierto. Como dijo Sebas, es paso a paso. Y yo creo que van por el buen camino. Esto es un peldaño, peldaño. Así es la cosa. Pero van a llegar seguramente, Dios quiera, en 2012. ¿Qué les parece? ¡Wow! De maravilla. De maravilla. De maravilla. Muchas gracias porque siempre has estado ahí. Y me hicimos Diego para apoyarnos. Y, bueno, ahora yo creo que todo sería llegar al disco. ¿Y por qué no mandarte a lo mejor otros cuatro o cinco más? Bueno, mandarte. Y para que lo regales, ¿no? Para que van a ir firmados todos. Sería buenísimo. Sería buenísimo. Me encantaría. Ah, van a ir veinte. Van a ir veinte sencillos para allá. Fantástico. Que los vamos a mandar para que lo regales ahí en la radio. Van a ir veinte sencillitos ahí cuando estamos todos mexicanos. Y te puedo decir a ti, loco. Eso es una mezcla de argentino con gringo. Es una combinación extraña, sí. Para que lo regales en tu programa, Diego. Y, pues, muchas gracias siempre por estar ahí al pendiente con nosotros. Te lo agradecemos de todo corazón. Esperamos muy pronto estar por allá en Rosario contigo ya en cabina. Cantándose ya en vivo con una guitarra en vivo a capela. Y, bueno, vamos a llevar aquí el tequila. O sea, se van a cargar y darse tequila. Ah, bueno, la hacemos completa. Muy bien, muchachos. Les dejo un abrazo grande. Bueno, finalmente que le manden un saludo a toda la audiencia de Backstage.com que escuchó esta entrevista. Hola, amigos. Nosotros somos Toby. Nosotros somos amigos de Backstage.com. Les mandamos un beso gigantesco desde México. Señoras y señores, Toby. Así pasaron una vez más en Backstage.com, en el planeta donde viven las estrellas. Sé que no llegaste a entender Que sigo sintiendo que hay más por hacer Cómo detenerte esta vez Si ya no hay consuelo en tu voz Como ayer Que se apagó Cómo no ponerme a llorar Si con tu mirada me dices adiós Y que no te cuesta decir Que ya perdiste el deseo de seguir Y yo sigo aquí Sin poder vivir Mente, me di que vas a volver Hazme creer que no es cierto Que mis brazos ya no te tendrán Mente, me di que me cambia la realidad Y finge que somos eternos Que tus manos no me soltarán Solo miénteme Sé que a veces no te escuché Y que con el tiempo Yo sé que jugué Y ahora que el reloj se paró Quisiera ser yo Que el precio pagó Y me quedo yo Sin pedir perdón Mente, me di que vas a volver Hazme creer Hazme creer que no es cierto Que mis brazos ya no te tendrán Mente, me cambia la realidad Finge que somos eternos Que tus manos no me soltarán Solo miénteme Solo miénteme Solo miénteme Finge que tus manos no me soltarán Hazme creer que no es cierto Que mis brazos ya no te tendrán Mente, me cambia la realidad Mente, me cambia la realidad Finge que somos eternos Que tus manos no me soltarán Solo miénteme Sé que el frío no cesará Sabiendo que tú ya encontraste el final Mente, me cambia la realidad 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 Mente, me cambia la realidad